El Senado de la República informa que realiza una transición ordenada con los senadores electos de todos los partidos con la finalidad de propiciar el relevo puntual para la conformación de la legislatura y las instalaciones de la institución que han llegado a diversos senadores electos por el voto ciudadano para solicitar información detallada sobre diversos temas parlamentarios y legislativos quienes han sido atendidos con puntualidad requerida, dijo el Senado, quien explicó que la transición no considera afectación alguna al derecho de los trabajadores sindicalizados de base ni tampoco las prestaciones sociales consignadas en la Ley Federal del Trabajo. El presidente de la mesa directiva del Senado está facultado para dirigir y vigilar el buen desempeño de la Cámara y su caso estimular a los servidores públicos que han cumplido con la eficiencia sus responsabilidades profesionales. Cabe resaltar que las facultades constitucionales, legales y los acuerdos de los grupos parlamentarios que integran la 73 legislatura concluyen el 31 de agosto.